¿Sabías que muchos alimentos que tú consumes sin problema están prohibidos en algunos países? 1. M&M's, en Suecia. ¿Sabías que están prohibidos desde 2016? Resulta que la famosa M de su logo se parece demasiado al de otra marca sueca llamada Marabou. Que por cierto, Marabou también es un pájaro raro, pero a lo que iba. Si estás en Suecia, olvídate de esos coloridos cacahuetes con chocolate, al menos con ese logo. Ya que Marabou también vende cacahuetes chocolateados y ganó a los tribunales por llevar esa letra. 2. Chicle en Singapur. En Singapur, desde 1992, está prohibido importar, fabricar o vender chicle. La razón, Singapur es famosa por ser una de las partes más limpias del mundo. Tienen un gran compromiso con la limpieza y el medio ambiente. Sus ciudadanos tenían la mala costumbre de pegarlos en puertas, paredes, trenes, ascensores... Claro que no se puede decir lo mismo de otros ciudadanos de otros países, ¿verdad? Bueno, si en Singapur te pillan con chicle, prepárate para una multa. Y si eres reincidente, puedes acabar incluso dos años en la cárcel. Desde 2004 hay una excepción para los chicles terapéuticos y de nicotina, pero mejor no arriesgarse. Añadir también que tampoco encontrarás colillas por la calle, ya que solo se puede fumar en sitios muy reducidos. Y además hay multas por tirar las colillas. No sé vuestras playas, pero aquí parecen ceniceros. 3. Semillas de amapola. Esas que encuentras en muchos panes y pasteles. Están prohibidas en Corea del Sur y los Emiratos Árabes. Se consideran una droga peligrosa por poder contener trazas de opio. El principal problema es que la misma amapola produce diferentes sustancias como el opio, la heroína, la morfina y la codeína. Aunque se encuentran en zonas diferentes de la planta. En algunos casos las semillas pueden absorber o cubrirse con estas trazas. Y aunque tienen beneficios para la salud, como efectos relajantes y reguladores del sistema gastrointestinal, el riesgo de contener opio hace que estén en la lista negra de varios países. 4. Fuagras. Una delicia para muchos que está prohibido nada más y nada menos que en 18 países debido a las preocupaciones por el bienestar animal. Países como Reino Unido, Italia, Suecia, Argentina y Brasil han prohibido su producción por los métodos de obtención de este, que básicamente se trata de alimentación forzada de patos y gansos. Detrás del etiquetado gourmet de este producto se encuentran granjas donde los animales son alimentados a la fuerza con un tubo para engordar su hígado. Lo cual, no sé a vosotros, pero a mí me parece que es bastante cruel. 5. Caviar de beluga. Está prohibido a nivel mundial, salvo el que proviene de piscifactorías. La pesca de beluga está prohibida porque esta especie está en peligro de extinción. La demanda de este caviar ha llevado a la pesca furtiva, ya que, aunque existen alternativas de acuicultura, muchos consumidores no las aceptan. 6. Morcilla en Estados Unidos. Si eres fan de la morcilla, lo siento, pero en Estados Unidos no la encontrarás fácilmente. Está prohibido debido a la presencia de sangre de cerdo, considerada una fuente potencial de enfermedades e infecciones. Así que tendrás que conformarte con otra cosa. Yo qué sé, en el kiosco de la esquina puedes comprar un revólver del 45. 7. Condimentos en el espacio. Por si acaso alguna vez viajas al espacio, olvídate de llevar sal y pimienta. En microgravedad estas partículas pueden flotar y causar problemas. Por eso, la NASA creó versiones líquidas de estos condimentos para que los astronautas puedan sazonar sus alimentos sin riesgo. A mí me estresaría muchísimo tener que cocinar aquí. Por cierto, aquí os dejo con 7 trucos que usan los supermercados para que gastes más dinero. Seguro que más de uno te sorprenderá. ¡Suscríbete!